En una ciudad donde las personas con habilidades especiales son marginadas y controladas por androides, un joven con poderes únicos se involucra en actividades delictivas para poder ayudar a su madre enferma. Esta es la trama de Code 8, Renegados. La película comienza explicando que hace tiempo se descubrió que algunas personas tenían superpoderes. El gobierno pidió que se registraran para tener un control, y una empresa les ofreció trabajo en la construcción de una nueva ciudad futurista. Con el tiempo, la industrialización avanzó y las máquinas reemplazaron a las personas con poderes, dejando a muchas sin empleo. En el presente conocemos a Connor y a su madre. Ella trabaja arduamente a pesar de sufrir una enfermedad en sus manos, cáncer. El hijo intenta conseguir un empleo, pero sin éxito. Es entonces cuando se dirige a un hombre que le da trabajos temporales en la construcción, usando sus habilidades especiales. Un día, un dron gigante y una patrulla de policía llegan para identificar a todos los trabajadores y descubren que algunos tienen poderes no registrados. Uno de ellos intenta escapar, pero es abatido por los robots policiales. La policía y los drones realizan un operativo en el lugar donde saben que hay personas peligrosas y armadas. Descubren que la droga ilegal que circula se fabrica con líquido extraído de la médula de los humanos. Más tarde, el jefe de policía da un comunicado sobre la lucha contra los narcotraficantes. Connor y su madre enfrentan dificultades económicas y de salud, lo que lleva al chico a aceptar trabajos ilegales con un hombre llamado Garrett. Tras realizar un exitoso atraco, Connor es invitado a unirse a otro gran trabajo para robar mercancía valiosa. Sin embargo, Marcus, el jefe, los traiciona. Garrett y Connor logran escapar y deciden trabajar con la policía para atrapar a Marcus. Durante el plan, Connor convence al policía de permitirle llevar a Nia, una chica con el poder de curar para salvar a su madre. Sin embargo, al final, este se arrepiente y no permite que ella sacrifique su salud por curar a esta. La madre de Connor muere, y él se entrega a la policía para pagar por sus delitos. Y ahora, disfruta de resúmenes de películas del mismo género aquí.